Tras hablar de cómo comenzó su relación con Isabel Pantoja, y desvelar cómo fueron los encuentros que tuvieron cuando él todavía se encontraba en la cárcel, Julián Muñoz ha explicado con todo lujos de detalles cómo su relación con la cantante terminó llegando a su fin. A través de la docuserie no es la hora de la venganza, es la hora de la verdad, exalcalde de Marbella ha confesado que cuando comenzó a obtener permisos para poder salir de prisión ya se dio cuenta de que algo no marchaba bien. En ninguno de los permisos que tuve me fue a buscar, que hubiera sido lo normal, ha comenzado explicando, y es que aunque al verla a ella le confesaba que le había echado de menos, parece que él no termina de creérselo. Además, ha reconocido que de lo que más se arrepiente es de haber optado por ir a ver a Isabel Pantoja, y no pasar nada de tiempo con sus hijos. Ese tema sí me duele. No tengo explicación, descerebrado total, ¿dónde se fueron mis sentimientos? Ha lamentado. El detonante se produciría cuando le otorgaron el tercer grado. Pregunté dónde estaba Isabel Pantoja y me dijeron que se encontraba en el dentista, ha recordado reconociendo que no comprende cómo no fue a verle si tanto le quería. Tras esto, terminaría enterándose de que Isabel Pantoja había puesto fin a su relación a través de una exclusiva que realizó en una revista. Un duro golpe para él, que tras un tiempo terminaría rehaciendo su vida junto a Karina. Fue una parte importante de mi vida también y me dio mi sitio. La conocí en una feria de caballos, ha aclarado. Lo que él no se esperaba es que al volver a la casa que todavía tenía en común con Isabel Pantoja, ella le estaría esperando con una gran advertencia. El ex político ha reconocido que al llegar le vio muy enfadada, y que no tardó en echarle en cara que hubiese encontrado a otra mujer. Ya sé que estás empezando a tener relaciones con una persona ganadera. Y le digo sí, es verdad, y de ahí vengo. Y me dice, ¿sabes lo que te digo? Que te vayas de esta casa, que tienes de plazo para irte hoy. Julián Muñoz ha aclarado que él intentó mostrarse firme asegurando que se iría de esa casa cuando a él le diese la gana. Fui un capítulo más en su vida, cortó el capítulo cuando le dio la gana, y de la forma que le dio la gana, que me quiso alguna vez, no lo sé. No se portó bien conmigo, a una persona destruida no se le puede dejar tirado en la calle, ha sentenciado dejando claro que sigue sin comprender la actitud que tuvo con él.